La actuación de un elemento de la policía municipal de Aome se está investigando ante versiones de uso excesivo de fuerza, luego de ser captado en la detención de dos jovencitos que se encontraban sentados en el área exterior de una tienda de conveniencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Los detenidos, según datos divulgados en redes sociales, se encontraban sentados en un área pública del negocio y por una razón que se desconoce, estos discutieron con el policía, el cual, auxiliado por un civil, sometió a los jovencitos poniéndole su rodilla en la cabeza a uno de ellos. Una de las versiones indicó que durante la discusión uno de los jóvenes detenidos y llevados a la barandilla insultó en varias ocasiones a el agente de seguridad, el cual solicitó apoyo mientras lo sometía con el apoyo de un adulto, cuya identidad se desconoce. Este video que se divulgó de los hechos muestra que uno de los dos detenidos se encuentra sentado y es sujetado del cuello por el policía. Una vez que lo derriba en el suelo, le coloca la rodilla cerca de la cabeza para inmovilizarlo. También se difundió que el agente intentó despojar de su celular a la persona que grabó las escenas, sin embargo, este logró evadir las acciones.